Buen día, soy el doctor José Manuel Llanemesio, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El día de hoy tenemos el episodio número uno de la segunda temporada de la serie Ciencias Sociales 50, Innovación en Tiempos de Cambio. El tema de este episodio es desafíos éticos y tecnológicos de la ciencia ante la crisis climático ambiental. Para este episodio contamos con la presencia de la doctora Rosalba Quintana Bustamante, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Les invitamos a que nos sigan en los canales de YouTube y los medios de las redes sociales para poder conocer lo que nos tienen que compartir sobre este tema.